Hola, soy Marcus de Routes of Change. La siguiente es una traducción de video de Audiodum aprobada por mí. ¡Disfrútala! con discapacidad Un poco nervioso. Es hora de ir a Indo. Los vientos se calmaron un poco. Acabo de ver a mi primer cocodrilo corriendo en el agua de esa playa. Adiós. Acabo de llegar a Telukmeranti. El Bough 1 ha venido y se ha ido río arriba. No sé hasta dónde llega. No creo que vaya mucho más allá de aquí, pero definitivamente se rompe a la vuelta de esta esquina. Súper interesante. Fue un día duro de remar. Desde que llegué a Indonesia y le dije a la gente que estaba dirigiendo el campar, la gente me ha estado advirtiendo sobre el Bough 1, también conocido como los Siete Fantasmas. Básicamente, me advierten sobre una ola de marea que se hizo popular en el mundo del surf porque tiene olas que forman barriles. Y estas olas viajarán río arriba hasta 25 kilómetros, o más lejos. Y puedes surfear durante ese tiempo en una de estas olas si tienes suerte. Así que he visto imágenes de estas olas masivas rompiendo, y de chicos haciendo surf en barriles durante mucho tiempo. También he visto imágenes de las olas chocando contra la orilla y causando destrucción en el bosque. Esto muestra el poder de estas olas de marea. Y también escuché a estos surfistas hablando de que era una gran ola, excepto por los cocodrilos gigantes. Así que entendí por qué la gente me advertía y decía que estaba loco por intentarlo. También tenía una idea de cuándo iba a ser grande, y cuándo se iba a romper. Eso era normalmente solo en una marea muy alta. También porque no es la temporada, no hay mucha agua en el río que baja. Sabía que no sería demasiado grande. Pero eso no impidió que la gente me advirtiera de ello. Y a medida que me acercaba, empecé a pedir información más sólida sobre el tamaño, la hora y el lugar de la ruptura. Fue muy difícil conseguir una buena respuesta. Una persona me decía que iba a hacer una ola gigante de 5 metros. La siguiente persona me decía que iba a ser de un tobillo o por debajo de la rodilla, y que iba a ser segura, sin problemas. Y luego la siguiente persona me decía que iba a ser de 3 metros de altura, y que se rompería y que era súper imprecisa. Era difícil obtener información valiosa. Si puedes oír eso, es en realidad el ruido de los pájaros. Creo que se traga de algún tipo. Una golondrina de banco, tal vez. Pero sin duda, como la gente me advierte continuamente sobre eso, y yo sé que hay un peligro potencial para ella, terminó como comiéndome y causándome un poco de nervios de cabeza. Hoy fue el primer día en que lo vi y vi cómo podría funcionar, qué podría hacer. Y me di cuenta de que el momento en que pensé que la marea iba a llegar estaba un poco fuera de lugar. Mis mapas de mareas no eran muy precisos. Finalmente, cuando lo hice, la marea empezó a subir. Llegó rápido. Empezó a empujarme fácilmente a 20 o 30 kilómetros por hora. Yo venía desde uno de los ángulos junto a esta isla, y básicamente la marea empujaba sobre la arena plana. El agua no estaba conectada al flujo principal del río en ese punto. Así que me empujaban hacia el frente, donde parecía que iba a ser empujado hacia la tierra frente a la ola con mi kayak. Me asusté bastante en ese momento, y me alejé remando de él, y luego remé hacia el lado donde se estaba extendiendo lentamente. Empujando en esa dirección, pero también extendiéndose lentamente hacia el lado mientras lo hacía. Solo esperé un poco. Y cuando lo hice, vi siete fantasmas en la distancia. Por supuesto, como si fuera difícil decir lo grande que era porque estaba a unos pocos kilómetros de distancia. Pero podía ver las olas rompiendo, y podía ver el océano mezclándose con el río, y parecía un desastre. Podía decir que cuando mi flujo de marea se mezclara con el más grande, sería un gran desastre. Me arriesgué a dar la vuelta a mi barco. Así que me contuve. Esperé hasta que el agua pareciera más tranquila y remé detrás de la marea. Fue un largo día de remar. Probablemente cinco horas de remo para llegar a donde estoy ahora en Telugmeranti, que es una especie de cuartel general desde donde la gente sale a surfear esta ola. No hay surfistas aquí ahora mismo, aparte del tipo que dirige el campamento de surf. Y acabo de conocerlo. Es un gran tipo, un tipo increíble. Quería llevarme a hacer surf, pero no será bueno de nuevo hasta dentro de dos días. Suele salir con un bote a motor, así que no creo que lo haga, por desgracia. Probablemente podría salir a remar un poco, y conseguir un poco de ola en una tabla larga. Pero quiero subirme al río mientras pueda, y coger algunas olas de océano al otro lado de Sumatra. Así que voy a hacer un esfuerzo por eso. Debería estar allí en Cruy en agosto. Es un gran día. Buenos tiempos. Algo detrás de mí en la hierba aquí se molestó mucho por el hecho de que remé por ella. No sonaba así. Es más bien como si sonara así. No tanto como un perro. Más bien como un tigre de Sumatra. Dudo que fuera un tigre. Tal vez puedas verlo detrás de mí. ¿Es un espía? ¿Lo ves? Tal vez no debería acercarme tanto a la tierra. Mantén mi distancia. Amén. Acabo de llegar a este pueblo, y me han convencido para que me quede. Ahí están todos. Tres años de aniversario hoy. ¡Ooooh! ¡Awesome! Tres años! Tres años Gracias.